Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca Hot Wheels y en esta ocasión se trata de un vehículo real de la marca Hot Wheels y bueno en esta ocasión, bueno es uno que compré también en un puesto del metro acá de Santiago de Chile y también me costó bastante barato, no me acuerdo bien, de hecho ya me acordé, me costó 3 mil pesos en un puesto como yo ya dije en el metro de Santiago de Chile y por fin lo tengo en mis manos y bueno, ahora en esta ocasión el video review se trata de el Chevrolet Corvette C8 2020 versión Hot Wheels, bueno acá pueden ver este autito como yo ya les dije este es un Chevrolet Corvette de la generación C8 y como todos sabemos es el primer modelo Corvette de producción con motor central trasero como todos sabemos y bueno, no les voy a dar los datos técnicos de este modelo porque bueno, se lo daré en otra ocasión cuando revise otra versión futura mía del Corvette C8 pero así que en esta ocasión la voy a descartar completamente así que sin más que decir vamos a empezar con el video review bueno, bueno acá pueden verlo, podemos ver que el color que predomina en este modelo en este coche es el color azul brillante bueno, entre sus detalles, bueno podemos ver que tiene detallados y simulados sus faros, podemos ver que el emblema de la marca Corvette está coronando precisamente la punta de la parte frontal, podemos ver que tiene simulado su maletero bueno, podemos ver que tiene simulados también sus retrovisores y sus limpios parabrisas podemos ver que las ventanas, tanto el parabrisas como de las ventanas laterales y la de la cubierta del motor son transparentes podemos ver que sus llantas son en cromado plateado, bueno, podemos ver que tiene simuladas también sus puertas bueno, podemos ver que también, bueno, podemos ver que tiene simuladas y detalladas sus luces traseras, sus luces posteriores y el nombre Corvette con letras plateadas también simulado, o sea, detallado, quiero decir y podemos ver que tiene sus, el espacio de la matrícula o patente, como quieran decirle, también simulado sus tubos de escape o escape o salida escape también los tiene simulados, muy, muy bonito este autito y bueno y hacia adentro se pueden ver los detalles como por ejemplo el tablero, el volante y los asientos muy, muy bonito este autito y bueno, bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche se deslizan perfectamente sin problemas y bueno, y bueno, finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels a los fanáticos del modelo Corvette también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de cualquier, de cualquier marca de, bueno, a los fanáticos de cualquier marca automotriz y a los fanáticos de cualquier otra marca de Autitos Dicats también se los recomiendo 100% y bueno también quería decirles que este lo compré, bueno, como yo ya les dije al principio me costó 3.000 pesos y lo compré en una, en un puesto de acá del metro de Santiago de Chile y decidí quedar, bueno, al principio no decidí comprarlo pero decidí comprarlo en la segunda o tercera vez que pasé por ahí y decidí quedármelo y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review, recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós, como y fuera, chao